Chinga chupada Ahí están La cámara está ahí Va a salir por ahí, ¿no? Va a salir por ahí, ¿no? Tiene que tener que ir A ver, ey, 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 ey Ahí va ya ¡Christian! ¡Ey, Nogal! ¡Christian! Ya pasó Ya pasó Ya pasó Vamos a las preguntas Sí, vámonos a las preguntas